Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Que todavía las tareas y las consignas de aquel 19 y 20 siguen vigentes en la memoria de nuestro pueblo y siguen pendientes de realizarse porque los gobiernos que hemos tenido, más allá del doble discurso, no han profundizado, no han tomado ninguna medida de fondo para cambiar la situación estructural que provocó el 19 y 20. Cuando veníamos para acá nos informaban algunos periodistas que está haciendo declaraciones de la RUA y que anda diciendo por ahí que en realidad a él lo volteó una conspiración. Ojo, la teoría de la conspiración la han utilizado muchos para explicar el 19 y 20 y esencialmente porque quieren esconder que la jornada del 19 y 20 fue una verdadera revolución del pueblo. Quieren esconder eso, quieren esconder que los pueblos cuando se levantan tienen la fuerza de hacer todo lo que quieren, de tirar planes económicos, de tirar ministros, de tirar gobiernos, de tirar regímenes políticos. Por eso hablan de que el 19 y 20 fue una conspiración entre 5 y 6, una conspiración palaciega. Y nosotros respondíamos a los periodistas que preguntaban esto, que en realidad el 19 y 20 fue una explosión popular que se fue acumulando durante muchos años. No es casual que la consigna fuera que se vayan todos. Esa consigna resumía las frustraciones después de la caída de la dictadura militar del gobierno de Alfonsín, que dijo que no iba a pagar la deuda con el hambre del pueblo y terminó hambriendo al pueblo. De los gobiernos que nos dijeron que con la democracia se comía, se curaba, se educaba. Y mientras pasaban los años, más deterioro de la salud, de la educación, más hambre, más miseria. Se fue acumulando después porque cuando cayó Alfonsín vino Menem, prometió el salariazo, la revolución productiva y dejó millones de desocupados, destruyó el tren, regaló el petróleo, regaló todas las empresas estatales. Y se fue acumulando también porque frente a Menem surgió un gobierno como el de la Alianza, que se pintó de progresista, que dijo que iba a cambiar todo y volvió a traer a cabalos. Frente a la crisis que se avecinaba, descargó ajustes, rebajó salarios, puso el corralito. Y fue todo esto lo que provocó esa rebelión popular que se llevó puesto a De la Rúa, que se llevó puesto a cinco gobiernos y que abrió una etapa nueva en el país, compañeros. Ahora, también tenemos que decir que esa gran gesta tuvo una gran debilidad. Porque si bien demostramos en la calle que cuando salimos somos capaces de hacer cualquier cosa, y lo demostramos porque no hubo policía, gendarmería, ejército, ni partido, ni burocracia sindical que impidiera que tiráramos todo lo que teníamos adelante, no fuimos capaces de tirar eso y poner algo nuestro. Esa fue una gran debilidad. No teníamos que poner a alguno de los que estamos acá, estábamos en la plaza, llegamos hasta la puerta de la Casa de Gobierno, se empujaban las puertas y se abrían, pero no había organización ni social ni política como para poder entrar y quedarse y gobernar. No teníamos una gran organización política y social para eso. Y lamentablemente por eso, pese a la fuerza que tuvo el que se vayan todos, unos años después fueron volviendo uno a uno los mismos que habíamos echado. Porque si los de abajo, los trabajadores, el pueblo no tiene una alternativa política para poner, puede tirar, pero van a volver. Y yo creo que ahora la gran teoría que tenemos planteada, porque como decía Vilma, ojo compañeros, lo que estamos viendo en el mundo, las rebeliones que vemos, no quiere decir que el argentinazo, como dice Vilma, se fue para allá y no va a volver. Pero al revés, los inicios de la crisis que están entrando de nuevo al país van a desenmascarar el doble discurso kirchnerista. Ya no pueden, como antes, donde recibían toneladas de plata, hacerse los progres. Ahora se les va a salir la verdadera careta, que van a volver a ajustarnos, van a volver a aumentar las tarifas, van a volver a bajar, a intentar que los salarios no suban. Va a haber más inflación. Por eso se están dividiendo entre ellos. Eso es lo que explica incluso la crisis con los Moyano. Saben que lo que se viene es más lucha. Incluso están votando una ley hoy, que tienen que saberlo todo, este gobierno de los derechos humanos está votando una ley, por la cual le duplican la pena a todo aquel que sea acusado de intentar revertir alguna medida del gobierno nacional o de algún organismo internacional. Fíjense en que por esa ley todo el pueblo es terrorista, porque todos cuando luchamos intentamos que cambie alguna ley, intentamos que cambie alguna acción del gobierno, o intentamos que cambie alguna decisión de un organismo internacional. Por ejemplo, los que se llevan todo en deuda externa. Se están preparando, los kirchneristas se están preparando porque saben que van a ajustar y que va a haber reacción del pueblo. Y nosotros tenemos que saber que puede tardar un poco más o un poco menos, pero es muy probable que nuevamente en el país vayamos a jornadas como las del 19 y 20. El mundo muestra que hay una convulsión social tremenda. La gente no se va a dejar ajustar en nuestro país, no se va a dejar de nuevo en la calle, sin trabajo, con hambre, con miseria. Y de nuevo se va a plantear un desafío. Si se viene otro 2001, vamos a tener una alternativa política para que no nos pase de nuevo lo mismo. Esa es la gran tarea que tenemos planteada, compañeros. Organizar entre todo y salir a decirle a nuestros vecinos, a los trabajadores, a nuestros compañeros en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, que prepararse para lo que se viene es construir una alternativa política como la que estamos intentando construir desde el MST. Nosotros llegamos al 2001 con diputados como Vilma, con votos. Habíamos logrado incluso hacer un frente de izquierda, pero no nos alcanzó. No nos alcanzó, compañeros. Hace falta una organización incluso más amplia. Nosotros no peleamos por tener un diputado más o por tener un diputado menos. Nosotros peleamos para hacer una fuerza lo suficientemente grande y poderosa, estructurada en los sindicatos, entre los desocupados, entre la juventud, para gobernar el país. Queremos que en la próxima crisis no nos pase lo del anterior, que si bien teníamos algún diputado más o algún diputado menos, no pudimos resolver el problema del poder. Por eso, como una de las grandes conclusiones que sacamos en aquel momento, que está bien la unidad de la izquierda. Nosotros somos campeones en la unidad de la izquierda. Incluso vamos a llamar a los compañeros de las organizaciones de izquierda que se acaban de presentar juntos a que nos unamos. Pero también les decimos que con eso no alcanza, compañeros. Hay que hacer una organización mucho más amplia. Juntar también en una misma organización a compañeros que vienen del campo nacional y popular. A compañeros que vienen de haber hecho la experiencia con el peronismo, con los viejos partidos. A compañeros como los que están en Proyecto Sur, como Pino Solana. Entre todos tenemos que hacer una herramienta lo suficientemente poderosa para que en la próxima crisis no puedan volver a reciclarse los Kirchner o quien sea y nos vuelva a provocar 10 años más de miseria y de sufrimiento. Esa es la propuesta del MST, hacer una gran herramienta política que no caiga en el oportunismo porque no se trata solo de juntar votos, como hace Wiener, que después no se diferencie en nada de las medidas del gobierno. Pero es una herramienta grande que no quiere sacar el 2% ni se pone contenta con el 2%. Que pelea por las masas, porque queremos gobernar. Compañeros, hay condiciones en el mundo y en nuestro país si sabemos hacer las cosas bien, si salimos a la ofensiva, si salimos a ganar a los trabajadores, que cada vez se van a desengañar más con los viejos partidos. Hay condiciones de hacer una herramienta política grande, amplia, para que en la próxima crisis, en vez de venir los Kirchner o los Walde, vengan los trabajadores, vengan los que siempre hemos peleado por un país distinto. Estamos más convencidos que nunca de que esta consigna que tenemos en la bandera que encabezó hoy es posible de hacerse realidad, compañeros. El capitalismo está en crisis a nivel mundial. No pueden convencer a nadie de que la salida es más capitalismo en el mundo. Solo los socialistas podemos convencer de que hay un mundo distinto. Si terminamos de una vez por todas con la explotación del hombre por el hombre. Si de una vez por todas hacemos que esta crisis no la paguemos los trabajadores, sino que la paguen los capitalistas. Si peleamos por eso y construimos un gran partido para encabezar las luchas del próximo periodo, vamos a estar muy cerca, muy cerca de hacer realidad el sueño que todos tenemos de un país distinto, de un país donde gobernemos los que nunca hemos gobernado, los trabajadores y el pueblo. Muchas gracias, compañeros.